Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Vamos a ampliar la información que conocimos durante las primeras horas de este día jueves y que dice relación con los operativos policiales que realizó la Brigada Investigadora de Robos de la PDI de San Antonio. Operativos policiales que permitieron la captura de dos individuos de 23 y 25 años, ambos con antecedentes penales, que estarían involucrados directamente en el salvaje asalto que sufrió en su propia casa el carpintero Juan Espinosa Escudero en el Cerro Bellavista la semana pasada en un hecho donde además ocurrió una agresión sexual en contra de una mujer, hecho que reporteamos y que finalmente gatilló incluso protestas que se realizaron el día sábado que terminaron con el desmantelamiento de una casa del sector a manos de los propios vecinos. Las diligencias policiales se habían iniciado la semana pasada por disposición del Ministerio Público de San Antonio quedaron en manos de la Brigada Investigadora de Robos de la PDI y tal como les dije, permitieron en las últimas horas la captura de estos dos sujetos cuya detención se controló hoy en el Tribunal de Garantía de San Antonio donde además se le formalizaron cargos por el delito de robo con violación que de acuerdo al Código Penal chileno contempla una de las penas más altas de nuestro ordenamiento jurídico parte en 10 años de cárcel este delito. Vamos a revisar las declaraciones que hizo sobre estas detenciones el fiscal a cargo de las indirigencias de la investigación de este caso, Víctor Oyarzún. Esto fue lo que dijo. Presentar los controles de la detención, que debería ser legal, formalizar los cargos de un delito de robo con violación que tiene una pena mínima de 15 años y un día establecido perpetuo calificado de acuerdo a los antecedentes que tengan estos sujetos y eventualmente solicitar la medida cautelar más gravosa que es la prisión preventiva que el juicio del Ministerio Público es la mínima por un delito de estas características y posteriormente obviamente solicitar los plazos pertinentes para el eventual juicio oral y obtener una condena para estos sujetos. Habló también el comisario Eduardo Díaz, jefe de la Viro, explicó el contexto de las dirigencias y cómo fue la captura de estos dos sujetos, como les dije, ambos con antecedentes penales, muy jóvenes, con 23 y 25 años, tienen antecedentes policiales y antecedentes penales ambos. Los detalles del operativo, las palabras del jefe de la Viro. Ambos detenidos cuentan con antecedentes policiales y antecedentes penales previos. ¿Dónde encuentran detenidos? ¿En qué sector? Fueron detenidos en el sector de Bellavista, cerca del sitio de suceso donde se generó este delito. ¿Y son de esta zona o de otra parte? Los detenidos son ambos de la comuna de San Antonio, por ende tenían pleno conocimiento de cuál era el lugar donde iban a atacar y el sector donde se iban a desplazar. Bueno, vamos a revisar ahora la segunda parte de las declaraciones, quiero decir, del fiscal Víctor Oyersun respecto al trabajo de la PDI que permitió la captura de estos dos sujetos en un hecho que ha causado tanta condenación en nuestra zona y que incluso se convirtió la semana pasada en noticia nacional. Desde el momento de la comisión de este delito, que es un hecho gravísimo, especialmente en esta provincia de San Antonio, no es de una ocurrencia, un delito rojo en violación que afecte justamente a la comunidad, desde el 2 de enero prácticamente a ese momento, la PDI en conjunto con la fiscalía a través de instrucciones que se impartieron en el mismo momento al delito, que se están realizando en la diligencia investigativa, que permitieron en el transcurso del día de ayer, mediante una autorización del Tribunal de Garantía que se obtuvo por este fiscal, la detención de ambos sujetos en el transcurso de la tarde y noche. Bueno, hasta ahí entonces el material que recogimos durante la mañana en el cuartel de la policía de investigaciones, llegó también hasta este lugar la gobernadora provincial de San Antonio, Gabriela Alcalde, quien manifestó su respaldo al trabajo policial y a las diligencias que le dio la fiscalía de San Antonio y que permitieron la captura de estos dos sujetos. 70 días es el plazo que fijó el Tribunal de Garantía de San Antonio para el cierre de la investigación, ambos quedaron en prisión preventiva, fueron considerados un peligro para nuestra sociedad, mientras que las diligencias continúan en la búsqueda de al menos dos sujetos que también estarían involucrados en este asalto. Incluso se investiga la posible vinculación de alguien del núcleo familiar del carpintero que también habría participado o tendría eventual participación en este grave delito. La buena noticia es que Don Juan ya fue dado de alta justamente durante la tarde de este día martes desde el Hospital Carlos Van Buren de Valparaíso. Él llegó a San Antonio y desde San Antonio fue trasladado a la casa de sus familiares en Santiago, donde va a tener que seguir con los cuidados médicos y un periodo de recuperación luego de la salvaje golpiza y la fractura de cráneo que le provocaron estos cobardes delincuentes que ya fueron capturados, que a esta hora están en la cárcel donde merecen estar por un delito tan desgraciado y tan cobarde como este, que ya está siendo investigado por el Ministerio Público de San Antonio. Esperamos que de ser encontrados culpables se apliquen las máximas sanciones a estos sujetos que actuaron con inusitada violencia y con decidida cobardía contra este hombre de más de 70 años, carpintero del sector de Bellavista y contra su familia donde además hay un abuso sexual de por medio. Todo es muy grave y por eso también la buena noticia es que al menos dos de estos sujetos y que tuvieron participación directa en los hechos ya fueron capturados y pasarán esta noche en la cárcel de San Antonio. Vamos a volver al estudio con más noticias y el compromiso de ampliar este tema en nuestras ediciones posteriores. Muy buenas tardes. Gracias. 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 Gracias.